Saludos, Manny, Manuel, Juan Soto, Moisés Mejía del Periódico Hoy, felicidades por el triunfo. Ustedes dos, bueno, los únicos que pegaron cuadrangulares por el equipo dominicano. Háblenme de qué se siente esto, ser los primeros en conectar con Ron I. O sea, esto podría ser la rutina de ustedes en los padres de San Diego, ahora una temporada completa. Háblenme también un poquito de esto, de esto, por favor. Estoy esperando eso. Pero no, le damos gracias a Dios que salimos contra la victoria hoy, lo necesitamos, jugamos el partido bien como equipo y, sabes, le damos gracias a Dios que salimos con los montones hoy, pero tenemos que seguir jugando como estamos, como jugamos hoy. Adelaide Hernández, República Dominicana. Juan, te vi hoy como con un entusiasmo inusitado. Realmente estabas disfrutando lo que estabas haciendo. Te pasaste tres veces y Manny Machado también pudo haber dado tres cuadrangulares por pelito, como decimos en República Dominicana. Cuéntenme de esa experiencia. Para mí, cada vez que me pongo en un uniforme, me siento bien, me siento contento de representar el país. So, no importa contra quien sea, yo siempre estaré afuera, disfrutando cada momento, cada segundo, porque uno nunca sabe cuando volverá a pasar. Para mí, esa es mi forma, gracias a Dios, salió todo de nuestro lado, ganamos la victoria que tanto necesitamos, como digo Manny. Pero yo siempre salgo a disfrutar mejor. Para mí, Manny, me he oído en la broadcast que... Manny, me he oído en la broadcast. Tengo que ir a la ginazo después de esto. Manny, me he oído en la broadcast. Manny, me he oído en la broadcast. Y me he oído en la broadcast que me he oído en la broadcast. Y es increíble estar en la broadcast que no yo en la broadcast que no me he oído en la broadcast. Juan, por aquí. Te viste, aparte de lo bien que te viste en el plato, te viste muy bien corriendo. Ha dicho Rodney que no estarías en el año para el juego de mañana por pedido de tu equipo. Crees que es algo que se puede trabajar, dado lo bien que te has visto y cómo te sentí en realidad? Tú sabes, primeramente me he sentido excelente, me he sentido muy bien, fue un tremendo juego hoy, corrí mucho, al final del día, yo traté, he tratado todo este tiempo de que ellos sí me dieran permiso y no tuvieran problemas, pero tú sabes que al final del día ellos necesitan que yo esté saludable para el año completo, yo traté y ellos me dieron que lo mejor sería hacerlo de esa manera, pero en el futuro veremos si podemos seguir corriendo. Saludos Manny y Juan, Jorge Figuro de Predicor 9 en Puerto Rico, se habla mucho de ese partido contra los Boricuas el miércoles que podría ser decisivo para el pase a los cuartos de final, ¿qué esperan de ese partido sabiendo cómo es la rivalidad caribeña entre estos dos países? Sí, sí, va a ser un buen juego, pero hay que empezar primero de mañana, hay que ganar mañana antes de ese juego, y sabemos que el tenis tiene un buen equipo y vamos a tener que ganar los dos juegos que faltan, mañana jugar con Juan Luis. Juan, Manny, usted tuviera una combinación de ese primer inning, donde Soto salió cinco veces tratando de robarse en tres y dos, sabiendo que usted tiene limitaciones, Soto, ¿tú hubieras de todo eso? Buscar la manera de que este partido es tan importante para ustedes. Para mí, yo sé que es bien importante, necesitábamos la carrera, yo siempre confío en Manny, yo sabía que él no iba a hacer swing en Manny, yo todavía me siguen diciendo que me pare, que no siga haciendo los proyectos de ese equipo, porque yo sí confío en él, al final del día la golpeó bien, el center field es una tremenda jugada, pero mi mentalidad ahí era anotar como de lugar. Aimee Rivas, M. Televisión, canal 14 y 10. La pregunta para los dos, ustedes que son unas grandes figuras, la gente espera mucho realmente, y más el pueblo dominicano. ¿Se puede decir cómo poder manejar esa ansiedad? Tú, Machado, que diste unos batazos que hay que felicitar realmente al señor que estaba en el center field de Nicaragua, porque te hizo terminar atrapada, y en el caso de tú, Soto, tú tienes todo el pueblo dominicano también, en esa expectativa es... La ansiedad a la hora de ustedes pararse ahí en el plato, esperar los lanzamientos, ¿cómo manejar eso con este clásico? Sí, el center field jugó un tremendo juego hoy, hizo un par de jugadas buenas allá afuera, pero mentalmente nosotros estamos jugando pitch-up por pitch-up, out por out, y jugando el juego como siempre jugamos. El juego no va a cambiar, pues era un juego del contante, pero... Nosotros cogimos turno por turno, out por out, jugamos la defensa bien, los pitchos tiraron bien hoy, y pudimos anotar la carrera que necesitamos. Buenas tardes, Machado, cuatro buenos turnos, un honrón, pudieron haber sido más de uno. Trabajaste algo especial para el partido de hoy, físicamente, y la pregunta para Soto, esa celebración con la banda, quiero que me cueste un poco de eso. No, la misma gestión que siempre tengo, nosotros todavía estamos en sprint training, tenemos que prepararnos para una temporada, pero también tenemos que prepararnos para el juego, y seguir con la misma gestión, pero hoy me salieron mejores. Manny y Juan, si contentan en inglés o español, por favor. Regarding that, let's start in English. Can you tell the story of the presidential sash? Like, how did that happen? And whose idea it was? And if you can obviously answer all sort of the Spanish media, and whose idea it was, who got it, and did you guys steal it from the Dominican president when he was here? It started... Nelly brought it out, and he said, you know, this is what we're going to do when we hit a home run. And obviously we didn't hit one the first day. It took us a little bit to get one in there, pero, you know, it started that day from the beginning. No, yo creo que es bien difícil robar a ser el presidente. La cogimos pretada y Nelson la trajo y trajo ese nuevo ámbito a nosotros y gracias a Dios pudimos lograr lo que logramos y disfrutamos de ello. Yo creo que ya el lanzador había tirado varias entradas. Había hablado con Devers y los muchachos y me habían dicho ya más o menos los lanzamientos que tenía y cómo se movía. Yo principalmente anticipé la jugada, me moví más para adelante en la caja de bateo y traté de hacer un contacto antes de que las bolas rompan, ¿sabes? Un lanzador que no tiene muchas millas, tira muchas ñañas, era como decir unos mexicanos. Yo solamente me sentí ahí, esperaba una de ellas, la jangueó y la bola cayó ahí. No, el recorrido fue excelente, me sentí bien, ¿sabes? Llegar a la base, ver cómo el público reaccionó, cómo fue el cuadrangular, fue excelente experiencia. No, no la cambiaría por nada. Gracias.